Salud pues Ok pues seguimos comparen Salud pa' toda la raza Los olivos dicen Para los vecinos Que no nos dejamos dormir Salud pues Travieso de la Sierra por supuesto Muchas gracias por la invitación Y seguimos avanzando Se llama el compa Fly Si dice más o menos así comparen Bueno pues la Sierra nos veré Sin un nuevo Me gustó la adrenalina de pequeño Me gustó arañar el cielo Si un día la pierdo ni modo Soy adicto de volar con luceros Y cuando te encima de ello Creo que me olvido de todo Si me caigo me voy a morir contento El peligro forma parte del negocio En dos ruedas al igual me la navego Y si de pronto me acelero No se asusten que es lo mío Si se trata de escoger Que un carro nuevo Y un carcaje muy ligero Yo prefiero el deportivo No me gusta ni siquiera usar el tren Si al pincero nos va la vida en un suspiro Me conocen donde quiera que me parecen Con amigos y compadres que siempre andan a nadie abajo El que le abre travesillas y las aves siempre También al tirante no se diga el compalazo Bien tranquilo me paseo por las calles Simplemente cualquier cosa le atoramos Me pueden ver del Ibai sin camiseta No importa mi vestimenta Ni tampoco el que dirán Soy sencillo y eso lo traigo de herencia La pobreza y la riqueza yo la miro por igual Un saludo para el charco y para la sierra Guachinera, San Miguel y Basera Los negocios siguen la vida y la letra Un señor es el que ordena y eso no está en discusión Aquí todos tenemos la misma escuela Defendemos la bandera con el andar y con los nombres Se rumora que se va a la bien a la derecha Es muy cierto y eso lo confirmo yo Soy alegre y aunque ande bien en fiesta No estoy consciente de lo que hago Por si tengo que actuar Y mi nombre pues no lo traigo a la mano Pero donde quiera que ando me dice en el compa fly Se rumora que por ahí vienen los guachos Y el pendiente mejor peles de tinta Así no más compadés Vámonos�� Seguimos avanzando ¿Cuáles dejó? Gracias.